bueno ahora que estoy al día con la historia de Kanza lo que voy a hacer entre otras cosas pero de cara a subir vídeos del Guild Wars es grabar lo que me falta de subir de todo lo demás de historia hasta tener todo abarcado en vídeos subidos así que eso lo que voy a hacer ahora es retomar en principio la serie de vídeos de la historia principal y luego una vez termine pues iré haciendo los de Mundo Viviente 1 que están reponiendo ahora luego continuaré con el de Mundo Viviente 2 que lo tengo a medias y luego continuaré expansiones mundos vivientes y tal por orden cronológico hasta tener toda la historia que me falta por subir subida y eso es todo estas primeras partes las voy a hacer con la retornada y luego seguramente Mundo Viviente 3 y 4 los vuelvo a hacer con mi main como el negro por donde se ha entrado por ahí por donde se ha entrado por ahí bueno estoy dando vueltas como un tonto era desde dentro había un pasado que hizo hacia abajo que es donde estaban los submarinos esto es una puerta esto es una puerta la puerta de Mundo Viviente 3 y 6 ¿Puedes decir que es verdad? la ciudad de los dios en el corazón de Oro? la leyenda de la antigüedad de Nara no importa si nos hablan en los detritas Trains. 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 Que Blockchain nunca hace nada, donde se puede. Siempre tiene lo mismo, está muy lleno de que puedan hablar en cualquier momento, pero echo de menos ahora una historia Estas especies de cinematográficas con webs de photos me permiten el precio mejor, sí, Las caras y la rampa y demás. Vale que ahora hay cinemáticas con animación hecha medida, pero no sé. Las genéricas también me gustaban. Ah, es el arca. Es este barco. No, de hecho es este. Lo estaba haciendo justo rojas. Estaba sumergiéndome y tenía que ir a la superficie. Bueno. Repito las minas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Me dice que me dice que hay cuatro pero se dice que no dice que sí! Así que... voy a colocar el Chou por aquí Los testes no están realizados en agua con esta cantidad de salinidad. Esto está acelerando la combustión espectral. Hemos tenido control de la situación. ¡Evacuate ahora! ¡Vamos! ¡No! Vámonos no están construidos. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vígory! ¡Suscríbete! 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 Vale, por dentro. La descarga es aquella, se le va a volver. El ataque es coming. We saw those ghostly flames and came as fast as we could. Bit ahead of schedule, wasn't it? A bit. Turns out Ghostfire works a little too well in these conditions. Thanks for the sharp eye, and the quick save. Yes, excellent work. We didn't just deprive Zaitan of a shipload of soldiers. We destroyed the ship itself. That's right. This tub is done making deliveries to ore. The Dragon will just have to make do with its existing shamblers. Congratulations. We need to get you out of here, fast. I'm aboard if you're coming. After you, Commander. This success has me thinking. When we return, I wish to discuss a few other areas of the pack's mission that could use your help. No, I'm afraid. Now, we're going to make sure it's all in a couple of months. The next one has the mostмический to the next day. When you've been in the room, we're going to be in the room . It's the only room for the next two-minuteРfolk. This is a common view, in the discordant wall. Oh, I know of a good use for this. Ok, I'm going to go to the Cueva de los Reflejos, and that's in the next map. Ok. You look like you can handle some drinks. Claro que tenga esto y no tenga esto pillado. De hecho tengo este mapa bastante poco esperado. He explorado ahora que lo fijo. Ah, bueno. No hay más. No hay más. No hay más. no voy fasto ok No, no, no. Aprovecho y pello este punto de habilidad. Que va a estar abajo. Vale. Vamos a lograr fugazmente hasta el punto de ruta. Vamos a lograr fugazmente. 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 No, no, no. Vamos a lograr fugazmente. 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 Durancia! E igual CC por último número No, 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 no. Now, what's next? No, me hacen volver atrás. Vale, pues pillo ese punto de ruta. Voy a matar al puerto de atrás. 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 ¡Suscríbete! Bueno, me olvido la que no tengo monturas en la distancia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al compañero de Pale Reavers! ¡Pale Reavers! ¡Suscríbete al nombre! ¡Suscríbete al SILVARI! ¡Suscríbete al SILVARI! ¡Suscríbete al que nos dejamos esta muestras mostrando! Si nos fallamos, no nos iré de nuevo. Tecwen y yo han estado a este par de vosotros once antes, cuando a Cursed Mirror sentimos aquí. Es horrible, pero recognizable. El Marshal ha pedido nosotros a seize el docks así que las máquinas de warfueras pueden ser llevados por ship. Mi soldados son entrenados en el arte de la seguridad. Si quieren que nos movemos invisibles, let me know. El camp de la south es nuestro backup, pero no han reportado en. Necesitamos ver en el tiempo antes de tomar el docks. I hope nothing's happened to them, though by now I know better than to hope. Commander, will you lead the way? That's one creepy-looking giant. Two giants. Two definitely creepy-looking giants. Hmm, we can take giants. Where's your sense of love? I left it back at the Grove. I took the way to find it. Time to go, Sergeant Sark. Commander, could you please? You need to be ready for anything. A ver si se sabe. Porque ya son producto grabado. Hmm, con fuego. Dicho lo cual, como no tengo implementado lo de marcar con flechas, la ruta era un poco difusa. ¡Qué peraza! ¡Oh! ¡Qué rápido muere! No, no era consciente de que el tema de los francoteadores ya estaba implementado esta lectura. ¡Oh! 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 ¡Esta es! ¡Esta es! ¡No es como un hijo que me ha hecho con la familia que los que nos da. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo que a los proyecteros ya no generan estos años, lo práctico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!